Amigas y amigos, con la honrosa representación de mis compañeras diputadas y compañeros diputados oaxaqueños, queremos expresarle nuestro compromiso responsable, serio, para seguir transformando y trabajando por México, por nuestro hermoso Estado de Oaxaca y por nuestras regiones que están representadas aquí en la Cámara de Diputados. Pero también queremos expresarles desde el fondo de nuestro corazón muchas felicitaciones en estas fiestas decembrinas. Que el Señor ilumine sus hogares con sus familias, en primer término, con mucha salud, prosperidad, con paz y con mucho amor. Les deseamos un feliz año y deseamos que para Oaxaca venga un año próspero, un año de paz y un año en donde todos, todos converjamos en el interés por mejorar nuestro Estado. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!